Un, dos, tres Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, taquito, chileno y tablo El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color No importa cual sea el color La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Ay, si me pintan la cara Hoy no me voy a chicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el fuego que siento Este es el fuego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Una el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cual sea el color Que toco, toco Toco y me voy La camiseta es como un dios Que no le parezca exagerado Este es Riquelme El mejor de la Copa Libertadores Es Riquelme Lo tiene Boca Y es Riquelme Señoras y señores Boca campeón de la Copa Libertadores de América Perdón, es cierto 24 minutos del segundo tiempo Boca 1 Gremio 0 Riquelme lo hizo Riquelme lo hizo Que no le parezca exagerado Que no le parezca exagerado No lo hizo Que no le parezca exagerado